Los caminos de Umut y Dunia siguieron cruzándose. Umut se enamoró de Dunia desde el primer momento en que la vio. Umut puede retrasar sus planes de regresar al extranjero para Dunia. El padre de Umut, Yusuf, buscaba un nuevo proyecto de construcción. Yusuf tuvo que demoler los apartamentos del barrio y el mayor obstáculo frente a esto fue el abogado Dunia. Gokhan había ido a hablar con los lugareños pero la conversación no terminó como él quería. Gokhan no estaba contento cuando vio a su primo Umut. Mientras Gokhan hablaba del abogado Dunia de la empresa, Umut había entrado. Umut nunca podría olvidar a ese abogado. Surgió una oportunidad para Umut. Umut iba a llevarse el brazalete que Dunia olvidó en su coche. La conversación entre Umut y Dunia iba bien esta vez. Aunque Umut dijo que convencería a Dunia y fue al vecindario. El objetivo principal de Umut era volver a hablar con Dunia. Umut alcanzará la felicidad en los pasos que da por su amor. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.